Y te cuento que el gobierno de Canarias ha puesto en marcha la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Te doy a conocer las dimensiones en esta jornada de esta agenda porque es una iniciativa del Ejecutivo Regional y que pasa por las personas, el planeta, la prosperidad, la gobernanza pública y la cultura. En el caso de las personas se pretende como reto pues erradicar la pobreza y reducir las desigualdades sociales, también acabar con la brecha de género y con la violencia contra la mujer. Por otro lado, afrontar las limitaciones de alcance y deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos de Canarias y también hacer frente a la emergencia climática y ambiental. Sobre la prosperidad se necesita superar las deficiencias estructurales del modelo económico de Canarias o, por ejemplo, afrontar los retos demográficos y territoriales del archipiélago. Sobre la gobernanza pública, ¿qué se pretende? Pues afrontar las debilidades de nuestro marco institucional y las ineficiencias de diseño y funcionamiento de la administración pública. Y en materia cultural nos encontramos que se trata de resaltar la relevancia del ecosistema cultural en la promoción del desarrollo sostenible. La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible se enmarca dentro del proyecto que ha puesto en marcha el gobierno de Canarias de cara al año 2030 y de esta manera se resume concentrado en este vídeo. En los últimos años todo el mundo habla de mí, aunque muy pocas son las personas que me conocen realmente. Soy la sostenibilidad. Igual me imaginabas en un lugar más verde, ¿a que sí? Pero soy mucho más que cuidar el medio ambiente. También lucho por la igualdad y contra la brecha de género. Potencio la innovación tecnológica y científica. Fomento una industria responsable. Impulso el equilibrio económico para lograr unas islas más prósperas. Y apoyo nuestra cultura como soporte para el desarrollo local. Se acerca el 2030 y estoy en tu agenda cada día. Sí, sí, en la tuya también. Porque todo esto no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Ahí tienes la dirección. Canarias2030.org y como indican también en el propio vídeo, entra y participa.